Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 en multijugador Casi se me va la maldita voz, estamos contra un aleatorio nivel 4 Raro que nos toque un nivel tan bajito Nosotros nivel 19 a puntito de subir al nivel 20 Y creo que le vamos a hacer un rush Este vídeo hoy no tocaba porque no habíamos llegado a esa cifra De los 90 me gustas en 24 horas Pero si es cierto que me gustó, tenía ganas de grabar Warcraft 3 Va a ser una partida rapidita, no voy a hacer una doble partida ni a por el estilo Era simplemente porque quería tener un vídeo más Porque hoy ha sido, bueno, hoy va a traer un vídeo de una guía de Warrior Pero el viernes y sábado me fui a un cumpleaños a Écija, a la feria de Écija Ya os imagináis como pude acabar Y hoy domingo ha sido un poco de recuperación Me he levantado muy tarde y digo, ¿qué hago? Tenía un juego nuevo que quería traeros, que era el H1Z1 Que por lo visto lo está petando y os está encantando Porque lo estuve hablando con mis colegas el fin de semana Que había varios que lo jugaban y eso Seguramente grabé con ellos algún vídeo Que saldrá más gracioso que jugando yo solo Y tenía ganas de jugarlo y traer el vídeo Aparte de eso, pues También tenía ganas de hacer preguntas y respuestas Que será otro vídeo que hoy se iba a traer Y entonces la guía de Warrior no me iba a dar tiempo Así que seguramente hoy lo que tengáis sean estos tres vídeos Es muy probable No sé si subiré Hero of Storm Porque la verdad es que es otro juego que lo habéis recibido bastante bien Es un juego que lo está petando bastante He de reconocer que da, de verdad, da gusto tener gente como vosotros siguiéndome Tanto la gran mayoría de gente que soy mayor de edad ahora mismo en mi canal Como la gente menor de edad Porque igual que hay canales que suben un contenido específico, súper específico Si suben otra cosa se les echan al cuello No sabéis el gusto que da poder jugar a los juegos que más te gustan Poder subirlos al canal y que funcionen tan bien En el sentido de que los apoyáis, os gusta verlos En fin, es la leche A mí es que de verdad que no sé cómo explicarlo Ni transmitiros el gustazo que da eso Porque, claro, sí, sí, a lo mejor imaginaros, ¿no? Yo empecé con World of Warcraft Imaginaba que solo pudiera subir World of Warcraft Pues sí, vale, me lo pasaría bien Pero juego una infinidad de juegos a lo largo de mi vida Podríamos decir, a lo largo del día o lo que sea Y, hombre, poder sacarle provecho, entre comillas Que no sea solo jugar por jugar y perder un poco el tiempo Pues, hombre, siempre es de agradecer Por cierto, no he dicho nada de la estrategia Vamos a ir a Raiders A romperle edificios rápidamente Le vamos a molestar mientras tanto Vamos a mirar aquí por si fuera humano Que si es humano ha podido farmear esto con los peones No lo es No me ha venido a tocar los cojones Entonces, ¿qué puede ser? Mira, pues aquí lo vamos a descubrir Un Deat, vale Un Deat, uh, un Deat Ok, es un Deat Es un Deat Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Además, vamos a hacernos una torre Porque si no nos puede molestar bastante El Ero no lo vamos a llevar para arriba No le vamos a dejar farmear Ni mucho menos El tío va a estar intentando farmear No le vamos a dejar, como ya digo O no, por lo menos con facilidad Ahí está, primer bicho muerto Eso, por ahí Vamos a seguir Nos duerme, pero vamos Nos da, prácticamente nos da un poquito igual Además, ha dejado al Ero ahí fuera Por lo tanto, no me ha bloqueado Y aquí no me va a poder bloquear tampoco Aquí sí me va a bloquear el cabrón No, me ha bloqueado mal otra vez Ok Vale, pues le vamos a seguir De aquí molestando Además, está perdiendo bastante maná El tipo Va a seguir perdiendo esto Ya tenemos para No, esto no lo vamos a mejorar No hace falta Esto por aquí Vale, vámonos de aquí Y lo dicho Lo que vamos a hacer es no dejarle No dejarle hacer cosas Se va a querer ir a farmear Pero es que no va a farmear Está ahí perdiendo esto No está pudiendo Mejorar Tenemos una torre Por si se atreviera A atacarnos ya En un early Que puede hacerlo Porque tiene bastantes goals Y tiene arañas Por lo que estoy viendo también Vale, está sacando una torre Vamos a matarle a este Vamos a matarle Vamos a matarle a este Y le matamos Aquí le matamos Los bichitos estos Y se acabó Vale Otro muerto Otro dos Anda que no jode nada esto Esto jode Esto jode Que no os podéis hacer una idea Además está teniendo que gastar Está teniendo que gastar recursos En maná O sea, está gastando recursos En sacar torres En sacar torres En En recuperar acólitos Porque claro Estoy matando acólitos Y los tiene que volver a recuperar Así que está perdiendo Un montón ahí Pero un montón Ahora nosotros vamos a sacar aquí Raider Como pollo sin cabeza Vamos a traer al héroe Es que ya tiene hecha dos torres Tiene hecha dos torres Pobrecillo Que las torres no le van a servir de nada Porque ahora veréis Cuando empecemos a hacer esta estrategia Que ya en más de una ocasión La hemos hecho Pues ya vais a ver Que no le va a servir De un carajo Encima no está mejorando tampoco La ciudadela Porque no puede mejorarla Porque necesita Sacar los acólitos Antes de mejorar Si no va Pues eso Si no va Bastante cojo Hacer las redes Y nada Seguir molestando Si el orco El orco Cuando va a mejorar Alguna cosa Es molestar 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 Y a putear ¿Ves? Aquí tiene una torre Pues no vas a sacar torre Y encima Uff La he cancelado La he cancelado por poco Pero la he cancelado Eso por ahí Eso por ahí Nosotros aquí Sin quererlo Ni beberlo Pues prácticamente Nivel Vamos a lo de aquí Que no nos baje mucho la vida Eh Que me he equivocado Dos veces de botón Vale Ya tiene dos acólitos Menos otra vez Se tiene que estar Eh Creía que había hecho una Creía que había hecho una de esta Una Un Una casa Pues eso nos ha perjudicado bastante Porque no nos deja ahora Sacar riders Pero bueno El tío está farmeando Eso sí Es verdad que nos viene bastante mal Pero es que no va a poder No puede sacar De esto no puede sacar Vale Casita no puede sacar Encima no la No la ha cancelado Ni casa Así que no puede sacar Nuevas tropas Ahora mismo está muy jodido Este amigo Está muy muy jodido Vale Aquí está sacando Vale Aquí está este Que ahora me va a intentar matar Pero es que encima Va a perder Va a perder algún Algún gol Encima no me No me tapona bien Encima no me tapona bien Es que increíble Vaya tela Vamos a matar una araña Además Que es bastante cara Vale Ahí está Ahora va a cambiar Intentar matarme a este No me lo mata Porque no lo duerme bien Ah vale Ahora sí Es que este no me lo va a matar Este no me lo va a matar Vale Ahora vamos a tirar De teleport con este Y nos vamos a ir de aquí Ya Ya sí que nos vamos Le hemos matado a las arañas Y nos Y nos piramos de aquí El pobre yo creo Que vamos Se tiene que estar cagando En todo Porque el animalito No le estamos dejando Hacer absolutamente nada Vamos a ir ahora Ahora el tío No ha sacado nada Tiene un par de goals Que no nos van a hacer nada Está mejorando la base Con lo cual No sé si le hemos matado Masacólito No lo sé Pero la base La base la está mejorando ahora Que ya es un poco tarde No le he visto la vida No le he visto el nivel del héroe Creo que era nivel 2 Nada más O sea que tampoco ha farmeado Ni ha podido Ni ha podido hacer nada Así que esto está ya Pues hombre Está bastante bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ojo, ojo Ojo que nos arrepentimos De lo que hemos dicho Vamos a matar aquí a esto Ojo que nos mata Nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar No No porque se está Se está acecando En matarnos a los héroes Ojo que nos lo matan No sé si me lo van a matar Vale Me están pegando a este No lo vamos a llevar Él sigue perdiendo unidades Este no lo puedo sacar Por desgracia Me voy a cagar en todo Vale Ahora mismo está bastante jodido Además ya No se va a poder Largar de aquí Vamos a coger Todo el rato En las redes Vale Esto ya De aquí De aquí no se escapa De aquí El amigo este Ya no se escapa Vale Acaba de tirar el teleport Que eso sí Se tenía manera de escaparse Así como es evidente Vale Pero ha perdido Todas sus unidades Hemos hecho ahí Un pelín mal el micro Bueno un pelín Un pelín Un pelín bastante Lo que pasa es que Que hace esto aquí Tú vete a Vete a picar Madero Vete a hacer algo Hombre Lo que pasa es que Él ahora mismo ya No va a poder salir De su base prácticamente Y lo vamos a tener ahí Acurralado Entonces bueno Ya lo que vamos a hacer es Que saco una unidad Pumba Lo pillamos La atrapamos con las redes Y se la matamos Y así todo el rato Vamos por aquí Vale Ya tiene Ya tiene la base mejorada ¿A dónde se ha podido ir este hombre? Este hombre se habrá ido a algún lado Vale Está sacando el segundo héroe Esto ya está hecho Se ha podido ir aquí Está sacando el segundo héroe Vale Así que Tenemos que ir ahora Iremos Vamos a ir ya mismo Por su Si lo pilláramos ahora Sería Sería perfecto Sería perfecto Porque lo puteamos del todo Esto está aquí Sin sacar Todavía O sea Ha hecho la mina Pero no la ha sacado Todavía a provecho Porque no ha dado tiempo Tenía nada más que un acólito Así que esto está bastante bien Está reiniciando Tiene ahora Como veis Ahí Viene con el ejército Vamos a darle a este No, no Le vamos a dar Le vamos a dar aquí Porque no Tiene para curarse Pero tiene para curarse Una mierda de vida Y como se despiste Se lo vamos a matar Vale Es que el otro está a nivel 1 Es que tampoco tiene para Vale Ahí está Vale Ya sí que esto se va a poner mejor Además no se va a poder escapar Con ninguno Esto por aquí Vale Pues un héroe muerto Nosotros seguimos sacando Aquí como descosidos Los Raiders Vale Deja meter el crítico No sé si está por aquí El acólito Se me ha escapado el acólito Es algo que no me gusta Que me pase Pero bueno Se nos ha escapado Y si se nos ha escapado Se nos escapa Ahora vamos a matarle Rápidamente El altar Que lo tiene un poquito más Descuidado por las torres Porque las torres Las ha sacado aquí Es probable que pierda Eh A ver Vamos a pillar a este Que siempre Siempre es experiencia Sabes tú Algo es algo Tampoco es aquello que digas Hostia me he hinchado De experiencia con acólitos Pero mira Pero algo es algo Ahora vamos a venirnos aquí Vamos al lío No le vamos a dejar Que saque el héroe O esa es la intención De que no lo saque Atención Como va a caer El edificio Mirad 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 Edificio Va a caer Va a caer Va a caer Va a caer Nos van a matar Seguramente Es muy probable Que nos maten Uy el héroe Casi Vale Pero esto ya Vale Le acabamos de pillar Aquí al amigo Lo tenemos ahora mismo Acorralado Que asco dan los riders Es que da mucho asco Vale Nos van a matar Un montón De héroes Y de toda esta mierda Pero Oh Vaya Eso si que no me lo esperaba Eso ha sido sin Eso ha sido sin esperarlo Y además Este también por gilipollas Este también por tonto Pero bueno Lo importante es que esto No lo saque Esto no lo va a sacar Vale Vamos a seguir machacando Aquí Hemos hecho ahí un poquito El tonto Hemos hecho el parguela Vamos a matarle ahora a este Es que mira como caen los edificios Es que es Mira, 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 mira Es que aunque nos maten todo Aunque nos maten ahora todo Que nos lo van a matar El tío se ha quedado sin poder hacer nada Es que mira como le caen las Las destas Es una cosa impresionante No sé si me lo van a llegar No sé si llegará a matarnos Absolutamente todos los riders No lo sé Si le mato esto soy feliz Si le mato esto estoy muy feliz Venga vamos Cada vez me quedan menos Y cada vez el cura más Estupendo oye Estupendo Le acabamos de matar La base completa Pero enterita Enterita Y al final pues se tiene Se tiene que rendir La verdad La hemos liado muy parda Con el tema de los héroes Lo hemos hecho horrorosamente mal Si hubiera sido un jugador Que supiera jugar un pelín mejor La verdad es que Es muy probable Que nos hubiera ganado No era una persona nueva Seguramente Es una cuenta smurf De esta gente Con bastante nivel Que se crean cuentas nuevas Para intentar mejorar Las estadísticas Y pegarle paliza A gente que empieza jugando nueva Le ha salido Le ha salido mal Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Botón de me gusta Si llegamos a los 90 Tenéis vídeos De Warcraft 3 multijugador Para mañana Si podéis compartirlo Por vuestras redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego